Imaginad a la bicultiva montar un bicho de ese pan pan pan, demasiado chiquilupo. Radio República de Lara Mis brodecillos, pasen adelante y pónganse cómodos. Hoy estoy en la Venezuela de Antier, de Alexis Montilla, un parque temático en la ciudad de Mérida, donde nos presentan a la Venezuela de hace muchísimos años. Y nada, vamos a hacer un recorrido con el parque temático, uno de los parques más importantes de Mérida, una ciudad que tiene varios parques. Alexis Montilla tiene tres. La Venezuela de Antier, Los Aleros y la Montaña de los Suelos. Nosotros hoy vamos a estar recorriendo la Venezuela de Antier. Este es el mapa de la Venezuela de Antier. Este parque nos muestra lo que es Venezuela desde el año 1925. Hay una estación que es Los Llanos, está la estación de oriente del país, está Lara, está Táchira, está Aragua, acá mi maracalla hermosa. Bueno, de hecho, cuando compras el boleto te dan este mapa, que es el mismo mapa que les mostré allá, que está de aquel lado, pero lo tienes a mano para que tú puedas ir viendo. Y los boletos son como una cédula de la época de 1925. De hecho, en aquel momento, así se llamaba Venezuela, Estados Unidos de Venezuela. Así nos llamábamos para esa época. Y tú abres la entrada, el boleto, y por dentro tienes que decir los datos civiles, tus datos sanitarios. Sabe leer, sabe hablar, a qué se dedica, qué más sabe hacer, qué no sabe hacer. Y de este lado, si estás vacunado, cuentas las fibras del pollo, catarro, paludismo, tienes un sello. Ya llegó el tranvía, que nos va a llevar al recorrido. Gracias, amiga, gracias. Aquí nos piden los boletos. Y vamos para arriba. Gracias, amigos, muchas gracias. Oye, está bien, chévere, chévere. Y además, todas las personas que aquí trabajan, pues, tienen su acuerdo crítico de la época. Viajamos en el tiempo y estamos en la Venezuela de 1925. Llegamos al parque y lo primero que nos dijeron fue que nos bajáramos y que el último en bajar sería Guindado. Ese fue uno de los soldados de Gómez. Y mira dónde los guindaban. Ahí está. Ahí están los guindaderos donde... En esa época, bueno, el que se portaba mal, panamigo, no estaban con cuento y el que se comía la luz, lo guindaban y, bueno, pagaban con su vida, pues. Esta es la sala de comunicación, la sala de correo de la época. Y ahorita estamos en la sala de identificación. Vamos a la sala de identificación donde se puede hacer un retrato y colocarlo en tu cédula de identidad, que es el boleto de entrada. Pero mientras tanto te voy a mostrar esta vaina. Mira todas las máquinas de escribir de la época. Todo esto que está acá son artefactos, obviamente, de la época. Uno de los fusiles, brother. Esto eran armas militares. Los cascos que usaban los militares. Mira, tenían instrumentos musicales. Esto que me imaginan un teléfono. No sé si de público, de vida pública o de casa. Me parece increíble. Aquí sí hay objetos antiguos. Miren este instrumento musical. Es como un acordeón. Mira, mira este controlador de la época para los productores musicales. Y por acá tiene también más... Mira, José Luis Perales. Los grandes éxitos. ¡Wilfrido! ¡Mira, Wilfrido! ¡Vale! Y bueno, también los radios de la época. Los radios donde la gente escuchaba su noticia, su música, tocadiscos. Todos estos son artefactos sumamente viejos. Estos eran como máquinas registradoras. Y también acá hay otras cositas. Como espadas. Las espadas de Bolívar. Mira estos patines, brother. Con esto sí estábamos en la moda, con el amigo. Ahí el cuadro de Juan Vicente Gómez. Y en general, Juan Vicente Gómez, quien fuera presidente, pues, de Venezuela en la época. Y donde uno de los monumentos naturales más impresionantes del mundo. La Cueva del Guacharo. Ubicada en Caribe, Estado Morada. A una altura de entrada de 1.675 metros sobre el nivel del mar. La Cueva del Guacharo era conocida por los lugareños desde mucho antes de la llegada de los españoles. Fue en el año de 1799, cuando fue visitada por el naturalista alemán Alejandro de Junque. Que en años después, la da a conocer al mundo en uno de sus tratados científicos. Según los expertos, la Cueva del Guacharo tiene una extensión de unos 10 kilómetros y medio. Y una anchura que puede llegar a 30 metros. Esta cueva lleva su nombre por el ave conocido como Guacharo o Estiatornis caripensis. Un pájaro particular belleza que vuela a ciegas orientándose por las ondas sonoras de sus grasmidos. En el recorrido de la Cueva del Guacharo hay murciélagos y te pasan cerca. No es un animal a quien le tenga miedo, pero tampoco es que me guste. Así como que me encanta. Y el piso tiene como, no sé si es un ardito de unciélago o alguna que le te ponga. La cueva. Estamos en la Cueva del Guacharo. La representación de lo que es la Cueva del Guacharo. Gracias. Vamos a Nueva Esparta, ¿no? Dijo. Bueno, ahora sí, en la primera parte vamos acompañados como que del grupo, ¿no? Pero a partir de aquí ya tú puedes hacer la ruta a tus ojos. Nosotros decidimos irnos adelante porque la verdad es que es un poco más cómodo irnos por su cuenta que con el gentío, ¿no? Vamos ahora a la siguiente estación que es Nueva Esparta. Ya salimos de la primera, que es el oriente, la Cueva del Guacharo. Ahora salimos del oriente. Llegamos a Nueva Esparta. ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga, bienvenido! Déjame en este momento que se encuentre nada más, nada menos que en Nueva Esparta. A decirles que ya están llegando justo a mi hermosa isla de Margarita. Y como todo es bueno orientarse, servíqueme transmitirle mi buena vibra. Para que el día de hoy no solamente se lo lleven aquí en la mente, sino también en el corazón, que es lo más importante. ¡Vájate por allá! 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 Estamos en la estación de Cumaná Esto que está aquí es como una gallera Como decían las peleas de gallos Aquí en el parque se suspendió Porque resultaba herido O perdía la vida uno de los gallos Entonces decidieron hacer un juego con un conejo Entonces ya vamos a ver como es el juego de los conejos Esta gallera fue muy reconocida Por su millonaria postrefería de gallos Acá en la Venezuela de antier Fueron suspendidas ya que uno de los dos gallos Moría o quedaba herido Para seguir la tradición del juego Se realiza el juego llamado la ruleta de conejos En que costa Que van a tener un color de casilla Que ustedes van a apoyar Con la bulla putera y logran hacer el color Y se puede entrar A nosotros nos gustan mucho los juegos con animales Pero tengo sangre para los conejos Gané ¿Cómo se podría llamar ese juego? Soy un batón Soy un batón No No sé cómo se llama Eso era como una gallera Pero ahora se hace un juego con un conejo Una conejera Ahora vamos a la estación del llano Genial Este es Banco La Chiringua Antes se guardaban las morocotas Que eran las monedas Mira hasta de pesos Hay ayuda de 20 pesos Vamos a ver si logramos ver 20 pesos Dos bolívares Y también hay Billetes de otros países De Cuba De México De Uruguay Salimos del Banco La Chiringua Mis amigos José y Juliana Que vienen llegando a Argentina Dejaron un billete de 10 pesos argentinos De donación Para el Banco La Chiringua Así que dejaron su aporte Para el Parque Alexis Y la Venezuela de Ante Un dato importante De este parque Es sobre su dueño El señor Alexis Montilla Oriundo de la vida Él vive en uno de los pueblos Los últimos pueblos del Páramo Este parque donde estamos Tiene 32 años El parque Los Aleros Tiene 35 Y la Montaña de los Sueños Tiene 21 años Parque es súper antiguo Y bueno, este señor Se ha dedicado A crear estos parques Temáticos Y pues Según nos ha comentado Uno de los empleados Uno de los panas Que trabaja acá Una persona excepcional Con una vocación De servicio Un visitante Que es muy bonita Y que se lo transmite A todos los empleados Y por ende Que atienden De forma increíble Ah, esto es Un homenaje Un homenaje Que se supone Música Y bueno, vacílense Que así es el llano Venezolano Así tal cual Es como Un potrero Se podría decir Donde meten A las vacas Los caballos Representan La vaina idéntica Al llano Venezolano Esto es una réplica De la iglesia Del estado Portuguesa Donde es Venerada La virgen De la Codomoto Patrona De todos Los venezolanos Y fue heredada Por O mejor dicho Fue donada Por el pueblo De Chachopo Que es el pueblo Natal Del señor Alexis Montilla Vamos a entrar A la iglesia A ver Que tal Por dentro Estamos entrando A un lugar Sagrado Religioso Esta es una Representación Es una No la podemos decir Imitación Es una representación Música 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 Esta es como La réplica De una casa De una casa Del llano Está cerrada Creo que no se puede entrar Y acá vemos algo Que dice Que estamos en el Estaba Pure Y dice Viva Gómez Presidente de la época Y allá Lo que se ve allá Es la réplica De la maestranza César Girón De Maracay Mi ciudad Se ve bastante parecida Mucho más pequeña Vamos a acercarnos A ver que tan Que tan parecida es Es importante destacar Más o menos Contarte un poco Sobre el contexto histórico De Venezuela Que el presidente Gómez Fue un presidente Bastante fuerte Bastante duro Era de mano dura Tipo militar De origen militar De acá Andino De acá de los Andes Aunque fallece En Maracay En mi ciudad Pero fue una época En donde no se podía O sea la libertad de expresión No existía Tú no podías decir Públicamente Críticas o burlas En contra de Juan Vicente Gómez De hecho Él le decía En bigote de brocha O bigote de bagre Por sus bigotes Pero si te escuchaba Algún funcionario Y algún militar Algún policía Diciendo esto Te podía salir cárcel Inclusive te podían Quitar la vida Te podían fusilar O colgar Era una época Donde había mucha mano dura Mucha disciplina Llegamos al estado Falcón Y esto es una estación De servicio Que se llama Casa del Sol Me parece que adentro Hay como unos carros Antiguos Y vamos a ver Una estación de servicio De la época Donde se surtía Aceite Se surtía gasolina Y quiero que sepas Que la mayoría De todos estos artefactos Son antigüedades reales Originales De la época Fueron extraídas De diferentes partes Del país Bueno Algunas donadas Y otras adquiridas Por el señor Alexis Montilla Y bueno Las tienen acá En exhibición En cada uno De los estados En cada una De las estaciones Mira Vendían gasolina Aceite Gasolina Sello rojo A 23 bolívares 30 litros 79 octanos Y gasolina Sello azul A 18 Los 20 litros 75 octanos Y bueno Aquí estamos adentro De lo que sería Un museo De carros Que me parece Que eran los carros Que guardó Juan Vicente Gómez Estos son como Los carros Unos vehículos De la marca Ford Que fue la primera marca Que se vendió Aquí en Venezuela Y estos fueron carros Que mantuvo El señor Juan Vicente Gómez Y los tienen Acá en un museo Este es un Ford Del año 1930 Al igual que este Aquel vino tinto Y este verde Me parece Que son del 33 34 Y este es un Chevrolet Del año 60 Mira esta belleza De carro Y este es otro Ford De 1947 Y todos permanecen Intactos Tanto en su pintura Su latonería Este Este me parece Que es una belleza Que estos carros Están operativos Este es un Anglia Del 48 Que no solamente Están operativos Me cuentan Que los encienden Cada 15 días Para mantenerlos En buen estado Sino que además Están totalmente Originales Tenemos una estación De servicio De acá de Falcón Y seguimos En la ruta Seguimos caminando Hacia la siguiente Estación Ahora estamos En el estado Carabobo Eso que está allá La voz de Carabobo Era la estación De radio Del año 1934 Y bueno Aquí era como La fuente De soda Wow Miren este Refrigerador De la época Brother No son de 1920 Ni de vaina Pero si son antiguos O sea Ya esos envases No existen Para mis amigos DJ Y esto Vamos aquí arriba A subir A lo que sería La voz De Carabobo Ah pero Me parece más Como un salón De clase Me imagino Que aquí darán Alguna Alguna charla Ah y aquí Hay un cuadro De lo que sería El recorrido De aquí De Carabobo Ya vamos a ir Para allá Para que lo vean Hay una bodega Es como una caminería Ey yo tuve uno Así idéntico En mi carro Mi papá tuvo un carro Y tenía un cassette Así idéntico Que increíble Wow wow Que lindos recuerdos Así era el equipo De sonidos De mi papá Ah mira este televisor Brother Que bonitas Son las cosas antiguas Las cosas antiguas Me parecen Una hermosura No sé Yo no soy coleccionista De antigüedades Quiero que sepas Pero si admiro Muchísimo la belleza En las cosas Antiguas Porque me parecen Que son una divinura Llegamos al estado Miranda ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver qué tal Gracias Wow Este monumento Está increíble Es un monumento En homenaje A los diablos de Yares Del estado Miranda Que increíble Y ahora llegamos A la maestranza Plaza de toros De Maracay César Girón De mi ciudad De mi estado Esta réplica Está bastante parecida Mucho más pequeña Lógicamente Pero bastante Bastante Parecida Buenas tardes Buenas tardes Gracias Desde que llegamos Pues Hay letreros De toreros De corridas de toros Las corridas de toros No es algo Que a mí me guste Con lo que esté Muy de acuerdo Pero Es parte De nuestra historia Parte de nuestro Arraigo cultural Olé Olé Y aquí llegamos Muchachos Aquí nos sentamos No sé Qué va a ocurrir Acá Si van a Hacer un espectáculo Pero esta es Más o menos Lo que sería La plaza de toros Por dentro Es similar A la de Maracay La de Maracay Es por lo menos Cuatro O cinco veces Más grande Pero Hicieron una Réplica Bastante Cercana De hecho Esto vendría Siendo como Un balcón Presidencial Como de lujo Aquí se sientan Las personalidades A ver las corridas Y allá abajo Ocurre el show El dantesco Y horroroso show Pero bueno Como les digo Es parte de nuestra historia De hecho aquí vemos Unos afiches De la época No sé qué Del morenito de Maracay Una de las emblemas Figuras De los dos En 1905 Bajo el impulso Del propio General Gómez Se celebró En Maracay La primera Feria de San José En honor Al santo patrono De la ciudad Y para ello Se construyó Un circo Improvisado Donde se celebraron Tres corridas De todos En los siguientes años La feria Fue creciendo En importancia Y ante el entusiasmo Que generó Surgió la necesidad De construir Un sitio Acorde Para albergar Las anheladas corridas En 1916 Juan Vicente Gómez Había inaugurado El nuevo circo De Caracas Así Que decidió Entonces Que Maracay No podía Quedarse atrás ¡Gracias! 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 Bueno Estuvo bien divertido La corrida de toro Después de todo Qué contradictorio Que no me gustan Las corridas de toro Ni el maltrato animal Y terminé siendo El matador Del show Vamos ahora Creo que viene Trujillo El estado Trujillo Y quiero destacar También De este parque El trabajo Finísimo Fenomenal Que hacen Los panas Que trabajan aquí Los empleados Del parque La atención Es increíble Y sobre todo Que me parece Que dadas las circunstancias País Que las cosas Han cambiado Que el turismo Hacia estos sectores Ha bajado bastante Tienen poco personal Y en casi Todas las atracciones En casi todos los puntos Tienen muy poco personal Y el poco personal Que está Es el que se encarga De prácticamente todo De que funcione Esa atracción O ese punto Y eso me parece Algo increíble 20 puntos A los trabajadores De la Venezuela Y antier Estos son los trapiches En el estado Trujillo Llegamos al estado Trujillo Y aquí es donde se saca El papelón Llegamos al estado Zulia Está el puente del lago Maracaibo En el estado Zulia Bienvenido Gracias hermano Gracias Paseo en Canoa Ah mira Paseo en Canoa Y todo Por el lago de Maracaibo ¿Eh? Y gracias Y gracias Y te costó ¿Ah sí? No pero sin mariquear Vamos a recorrer El lago de Maracaibo El puente del lago Esta es la representación La réplica De lo que sería el puente Del lago de Maracaibo Que también es Una construcción Una estructura épica Y típica De todo este país Pertenece al estado Zulia A Maracaibo Pero es un orgullo nacional De un puente gigantesco Y esta es la réplica Y bueno Este es un laguito Está bien bonito Hay un bote Que te hacen un paseíto gratis Pero creo que va a ser En otra oportunidad Estas son maquinarias De viejísimas De extracción de petróleo Que el estado Zulia Es la región De donde Están los yacimientos De petróleo De Venezuela Y aquí están Las estaciones de servicio De la época Camiones De la época El estado Zulia Es el estado Principal petrolero De este país Donde se descubrieron Los yacimientos De petróleo Y por eso Es la importancia De ese estado De ese estado Que es plátano Que es plátano verde Pisadito y frito Y también lo tienen maduro Que sería el maduro Con queso Pequeños Que bueno Pequeños hay en todo el país Pero esto que está allá Con el chihuacoco Boyos pelones Saladillero Saladillero Todo esto es comida De allá del estado Zulia Y estas son unas casitas Así son las casitas De Saladillo Una región De allá del Zulia Que es bastante pintura Estamos entrando Al estado Mérida Y esto viene a ser El estado Mérida Que es Realmente Donde estamos En Mérida Pero esta es La estación Mérida Dentro del parque Y acá tenemos Una réplica Del monumento Del águila Que está ubicado En el punto Más alto De la red De carreteras De Venezuela A unos 4.280 metros 4.200 4.118 4.000 algo Unos 4.200 metros Sobre el nivel Del mar Y acá también está Algo bien interesante Que es la casa De la loca Luz Caraballo La loca Luz Caraballo Es un personaje Que existió No se llama Luz Caraballo Se llama Brígida me parece O Briselda Algo así Ella existió Y fue un personaje De los campos de Mérida Del páramo Que conoció Andrés Eloy Blanco Andrés Eloy Blanco Que fue Mandado al exilio En este territorio Por el mismo Juan Vicente Gómez Y este pana Era un abogado Un escritor Un poeta Y él conoció La loca Luz Caraballo Creo que la historia Va por ahí De que era una señora Que limpiaba Las haciendas O parte de las haciendas Y ella iba De pueblo en pueblo Limpiando haciendas Y ella iba Con unas cabras Unas cabritas Y ella iba contando Que Sobre sus hijos Y unos hijos desaparecidos Unos hijos que se fueron Que se los llevó la recluta O unas hijas Que también se las llevaron Para lo que en aquella época Eran prostíbulos Más o menos Más o menos Por ahí va la historia Entonces decían Que ella estaba loca Y él Le escribió un poema Y así le puso La loca Luz Caraballo Y de ahí Nació este personaje Nació esta leyenda Y se supone Que ella es La loca Luz Caraballo Creo que decían Que tenía Tuvo 12 hijos O 11 hijos Algo así Es bastante Místico Y bastante particular La historia De la loca No sé cuántos kilómetros De extensión Tienen los terrenos Donde está este parque Pero algo que te puedo destacar De este parque Es que se camina En banda Papá Se camina burda Se camina muchísimo Está Como El parque Está como Dentro de una montaña Y dentro de la montaña Fueron creando las estaciones En distintos puntos Y fueron haciendo caminos Entonces El camioncito Te deja En una parte En una estación central Y ahí tú comienzas A caminar Y comienzas a ver Cada uno De las estaciones Y cada uno De los estados Representados en estaciones Y pues Que te digo Que se camina Que joder El recorrido Es aproximadamente 4 horas 4 horas Nosotros llevamos Un poco más de 2 horas Quiero hacer el recorrido rápido Porque Vamos a ir a otros puntos De la ciudad A seguir grabando Y El costo de la entrada Es de 15 dólares Por persona Ahora bien Justo hoy Cuando estoy grabando No sé Que día especial Es hoy aquí Pero hoy Hay un 50% De descuento Así que terminamos Pagando 7.5 Por persona Pero normalmente Son 15 dólares Tienes que venir preparado A conocer a Venezuela De la época De la época de antes Y a conocer historia Y a pasar un día Genial Muy divertido Pero También tienes que venir Preparado a caminar Porque se camina bastante Ok Llegamos al estado Lara Aguerrido Jacinto Lara Héroe del ejército Libertador Por él Se debe el nombre Del estado Murió en 1859 Pero nació en 1778 Ya desde aquí se nota Se empieza a ver Un 4 gigante Porque así es la entrada Al estado Lara De hecho tengo un video Aquí en el canal Que te lo voy a dejar Por aquí Por aquí O por aquí Va a salir Mi visita a Barquisimeto Estado Lara Y ahí te muestro La entrada Al estado Lara En toda la autopista Cuando uno llega A Barquisimeto Hay un 4 gigante Porque el estado Lara Ha sido capital musical De Venezuela Y de hecho La ciudad de Barquisimeto La música Es una Una actividad O es un valor Importantísimo Para el pueblo Larense Para el pueblo Barquisimeto Aquí está La representación De la Virgen Que es la Divina Pastora Y el obelisco De Barquisimeto Punto importantísimo Aquí tienen su barril De cocuyra y de penca Y aquí hacen un show Un espectáculo De La radio República de la red Esto está bien interesante Un show teatral Estas transmisiones Llegan a ustedes Por fina cortesía De nuestros siguientes Patrocinantes Aguardiente Triquilín A su tristeza Le pone fin Carnicería El Vegetariano Atendida por su propia dueña La gorda perejil Zapatería El Mocho Donde usted compra un zapato Y adivine Le regalamos el otro Chimo a la mascada Para pasar esos momentos Inolvidables Con sus novias Y amadas Si usted quiere viajar Tranquilo y cómodamente A la capital del país Le sugerimos Y recomendamos Viajes y transportes La tortuga Y esta es Radio República de Lara Y ahora estamos entrando Al Amazonas Otra cosa Que me parece brutal Que a pesar de que estamos Todos en una misma montaña De Mérida Cada uno de los puntos O cada uno de los estados Tiene una vegetación O un ecosistema Muy parecido A la región real Que están representando Y eso me parece Muy interesante Y aquí llegamos A esta escultura Este monumento Que esto es Ya les voy a decir Que es esto Esto es Un acto Que hacen Los aborígenes De la Amazonas Que es el consumo Del yopo Y como es El consumo del yopo Es alguna sustancia Alucinógena Que los hace A ellos Tener Momentos Y elevaciones Espirituales Y básicamente Se sienta Uno Frente al otro Con un Un tubo de bambú Y meten El yopo adentro La sustancia Y se la soplan Y al otro Le entra por la nariz Uno se lo coloca aquí Y el otro Que está en el otro extremo La sopla con fuerza Y le entra por la nariz Y los tipos Hacen así como que Wow Le entró el yopo Y se vuelven locos Y empiezan a alucinar Y empiezan a volar Y para ellos Es una conexión Espiritual Con la naturaleza Muy importante Y empiezan a tener Elevaciones En otros planos espirituales Bastante interesante Y eso es una práctica Muy común De la zona De la Amazonas Aquí en el Amazonas Vamos a ver Las churuatas Que son la vivienda De los aborígenes De la zona Hay diferentes tipos De vivienda Esta es una churuata Maquiritare Que tiene una capacidad Para 6 a 7 familias O sea 30 personas por churuata Que los maquiritare Eran hombres de río También eran denominados Como los yequanas Que eran gente De curiara Están situados Al norte este Del Amazonas Y viven de la agricultura La casa y la pesca Y esto es más o menos Una churuata Maquiritare Por dentro Así se vive En el Amazonas Venezolano Aquí la curuara La churuata Sí, la canoa La curuara Con la que ellos salen A navegar Y a pescar Y bueno Tienen también Como unas decoraciones Unas artesanías Se supone que aquí vivían Estos panas Esto es una réplica Obviamente Pero así son las churuatas Imagino 30 familias Metidas en esta churuatica Brother Complicada ¿Cómo sería eso? Seis familias Viviendo juntas Imagínate ese chisme Pueden haber problemas maritales Complicado Pueden ir a seis familias A vivir en un espacio Tan pequeño La mulera En 1908 Ahí se lee Paz, unión y trabajo Que eran frases Del benemérito Como le decían El presidente Juan Vicente Gómez Juan Vicente Gómez Que fue un presidente También querido Realmente fue un presidente Querido por la población Y que logró Grandes cosas Para el país Y de entrada Nos conseguimos Con antigüedades De partes De vehículos Estos son como Me imagino que Este era un taller mecánico Y volvemos una vez más A encontrarnos Vehículos antiquísimos Y estos ya son Como vehículos de carga Esto me parece Que era como una grúa Y estos si son vehículos Ya de transporte Me imagino que Estos eran los transportes Este era el transporte Típico de la zona De los Andes Vamos a ver Qué tal por dentro Así eran los transportes Típicos de la zona De los Andes Miren cómo está Esto por dentro Claro, ya estos son Antigüedades Estos están digamos No en ruinas Pero si son totalmente Antigüedades Y acá está Una plaza Esta es la mulera En el estado Tachir Allá venden chocolate Allá deben vender Otras cositas Vamos a ver Que nada A ver qué tal Ok Hoy entramos a esta taberna Wow Qué belleza de lugar Brother Estamos en el estado Tachira Fotos antiguas del país De la región del Tachira Una vez más Una colección de cámaras antiguas Aquí qué venden José Venden chocolate Venden helado Venden café Ok Venden chocolate Venden helado Venden café Y está hermoso Este lugar Me lo vacío El chocolate y el café Son dos bebidas Tradicionalísimas Autóctonas Y típicas De los Andes Así que vamos a decir Nos echamos un chocolatico Porque estamos A punto de tener Recorrido Y estamos bastante cansados Y al lado de Tachira Tenemos Mérida Que es la última estación Y bueno No es la última Realmente Después de Mérida Tiene una Que se llama El Cabaret Esta Clean Es una marca de leche Que creo que es De acá De la zona Y aquí vemos Fotos antiguas De la ciudad Mira Del mercado De diferentes zonas De la ciudad Y bueno Luego de Mérida Viene un cabaret Que es como una discoteca Donde tú puedes ir A tomarte unos traguitos A bailar A tomarte tu cervecita Y es como que la despedida Al parque Así que Vamos hacia allá Ya prácticamente En la salida Y despedida Del recorrido Nos encontramos Con una colección De autos antiguos El señor Alexis Montilla Fundador De este parque Y es impresionante Los vehículos Todos son Son vehículos De los años Treinta Cuarenta Son vehículos Los de 1930 En adelante Y son vehículos Increíbles Este auto Que tenemos acá Este carro Por ejemplo Es un Calilac Del año 1928 Pertenecía Al presidente Del estado Zulia En esa época A los gobernadores Se les llamaba Presidente Y este carro Perteneció a él Y este que está acá Que es de 1930 Perteneció A la hija De Juan Vicente Gómez Imagínense ustedes Cuánta elegancia Una persona Manejando un vehículo Esto envergadura Por la ciudad Debió haberse visto Impresionante Y por acá también Hay más vehículos Esto está lleno De carros antiguos Otro de los datos Importantes Que nos han dado Sobre la colección De estos autos Antiguos Es que Todos están operativos Y son originales Con sus piezas originales Y todos Están operativos Eso A mí me parece Sorprendente Imagínense la elegancia Broder En esa época Pasear con un perol De estos Brodercillos Imagínense Habicultivo Montar un bicho De ese Pam, pam, pam Demasiado chiquilu Que iba a decir Eeeh Este camioncito Por favor Este camioncito Está de lujo Por allá Este cuadro Es el personaje Que hacía Que se disfrazaba De Juan Vicente Gómez Acá en el parque Porque te recibía El mismo Juan Vicente Gómez Pero Me contaron Que falleció En la época De pandemia Lamentablemente Y no han podido Encontrar un reemplazo Dada que Sus características Físicas Eran muy similares Al Juan Vicente Gómez Real Vamos a seguir viendo Por acá Cantidad de antigüedades Pana Yo creo que Es invaluable Todas las cosas Artefactos Y antigüedades Que tienen Estos panas Aquí hay Una esquina Para tomarse fotos Muy linda Con el cuadro De Gómez En el medio Una belleza Todo esto Por acá Guau Guau Miren esta cantidad De antigüedades Cámaras antiguas Cámaras de la época Es invaluable Todo lo que está Esto es Las botas Que fueron Del general Juan Vicente Gómez Estas fueron Las botas Reales De Juan Vicente Gómez Guau Mira Las botas Del general Juan Vicente Gómez Las tienen En la exhibición Y la colección Y la colección De carros De miniatura Que eran De señor Alexi Porque los coleccionó Cuando era niño Hasta que los llevó A su versión original Que parte De esa colección Está acá La Venezuela Y la otra parte En la montañera Ah, ok Que increíble Gracias Para servirme Seguimos Hola ¿Qué tal? Buenas noches Gracias Estamos entrando Al cabaret El cabaret De la Venezuela Diantier Ajá Se prendió La conga Papá ¿Cómo estás hermano? Esto era un cabaret De la época Mira la barra Brother Cuánta elegancia Porque allá Juliana Se puso Su vestido De la época Para tomarse Sus fotos Y puedes venir Aquí Y tomarte Tu fotito Está bonito Este cabaret Nos dicen Que aquí Se arma la pachanga Que queda finalizado El recorrido La gente Viene Me encanta Cariojo Que se cae A kurdas Y se va Para su casa Bien feliz Y bueno De esta manera Terminamos el recorrido Chao hermano Que les vaya bien Gracias De esta manera Terminamos el recorrido Al parque Venezuela Diantier Un recorrido Hermoso De la historia De nuestro país De los años 1925 Gracias por haberme Acompañado Fue un placer Haber hecho este video Para ustedes Y haberles Contado un poquito O mejor dicho Ser el instrumento Para que la Venezuela Dantier Les cuente un poquito De la historia De nuestro país Gracias por Acompañarme Nos vemos pronto En un próximo video Del mundo del cultivo Ya sabes Suscríbete Estás pendiente Porque se vienen videos Maravillosos Gracias por estar Nos vemos Chao Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina